¡Hola! Bienvenidos a un vlog nuevo a mi canal. El día de hoy, pues el día de hoy es Navidad. Bueno, no es Navidad, hoy es 24 de Diciembre, pero pues nosotros los mexicanos celebramos el 24, la Nochebuena. Ahorita voy a maquillar a mi Nana porque hoy todos nos tenemos que mirar guapísimos, bellísimos. Oigan, les quiero decir que me puse pestañas y me siento la más diva del universo y también me puse uñas. Siempre me las pongo súper largas, nada más que en esta ocasión las quise un poquito más cortas. Ayer apenas, es más, no, 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 no. Hoy en la mañana terminé de hacer todas mis compras, mis regalos, porque ayer terminó la noche, pero todavía me faltaba un regalito más y hoy en la mañana me dije, vamos a ir a comprarlo y pues bueno, apenas ahorita terminé con todo mi Christmas shopping. Ok, resultado final del maquillaje de mi Nana. ¿Le gusta? ¿Sí? Sí, sí me gusta, sí me gustó, me quedó muy bien. Ay, como siempre, ah. El maquillaje de mi Nana está listo, check, ahora me toca mi turno de maquillarme a mí. Yo sé que yo me voy a hacer literal lo que siempre me hago porque es lo único que estoy a hacer, pero es ok, es ok. ¿Qué dijeron? Ahí está, pero ok, ya me vamos a listar. Déjenme les muestro, este es mí antes. Y ahorita vamos a mirar el de después. Este ya es el último pedacito. Y ahora me va a tocar a mí planchárselo a la chave. Ok, chicos, bueno, ya casi. Bueno, mi pelo ya está planchado. Ahorita me voy a hacer unos retoques. No sé exactamente es que quiero. Quiero hacerme algo diferente porque siempre me hago como que lo mismo. Y estaba pensando en hacerme esto. O sea, yo no soy big fan de mis orejas porque siempre se me viene así, pero siempre he creído como un peinado así recogido. En serio, otra vez se me ha dado. Estoy muy emocionada por ponerme mi vestido porque me miro muy sexy. Ok. Ok, chicos, ya terminé mi maquillaje. Oh my God, es la primera vez que hago esto así con las perlitas y creo que me encanta. Mira esto. Oh my God. Chavacos, es que quiero llorar porque me miro hermosa. Voy a cambiar porque ya casi nos tenemos que ir. Y casi lo voy a usar después de que no vamos a usar. Mira, aquí estoy comiendo. Mira, estoy comiendo. Un pico tan malito. Ay, es con la, es con la. ¡Ea! ¿De cuál más, mamá? ¿De cuál quieres? Ah, bueno, con escuerta, bueno. Ah, con la suena muy feliz de Luriel, ¿eh? Ahorita están muy sangrancitos. Hola, yo soy Deira y este es mi primer shot. Segundo, segundo. Uno y medio, uno y medio. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ese que la que se me fue en el hueso! ¡Woo! ¡Adiós, Márquez! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós, Márquez! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Vamos, Márquez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Márquez! ¡Ah! ¿Cómo vas? ¿Te acaso? ¡Sí, sí, acá! Mira para adelante y mira para abajo. ¿Cómo te vas a caer? Mira para abajo. ¡Camínalo sin miedo hombre! ¡Camínalo! No pasa nada si te caes. No voy a checar toda la mesa. Siendo que ando volando. El momento para que sea Navidad y hablemos los realitos. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Quedaste! ¡Si no son Cumpleaños! Dicenme a que sigan cumpliendo muchas más. ¡Qué lo abra! ¡Sí! ¡Abra! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿No es lo que aventaste cuando llegó el Rogelio? ¡No, Dios mío! ¡Qué cacho! ¡Ah, no manches! ¡Ah, no es lo que nos tocó! ¡Ah, no va mal! ¡Ah, no va mal! ¡Ah, no va mal! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, no va mal! ¡Ah, no va mal! ¡Ay, no va mal! ¡Ah! 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 ¡Mi quicha hermosa! ¡Yo le había tocado primero! ¡Cero! ¡Sube a ver más un fake aaaah! ¡Hola! Yo te lo juro... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fue la masiva! ¡La que le encantan! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Muchas! Tuve que cambiar de ropa porque no puedo bailar a gusto con el vestido Pero bueno, no importa ¿Dónde quedó esto? ¿No? A ver, a ver ¿Dónde queda? ¡Modela, modela! ¡A ver! ¡En América! ¡La pijama, la pijama! ¡Que se ve la pijama, que se ve la pijama! ¡Sacala a bailar tú también! ¡En los bailes me tienes que un lugar a hacer un lugar! ¡Compe, yémarla! ¡Arre, copa! ¡Trapiala! ¡Trapiala, compa! ¡Trapiala! Y ya, tenemos saliendo de la casa de mi cuñado Literal, estaba lloviendo Y yo vengo en pijamas Literal Y con tacones ¡Oh, Dios mío! ¡I can't really walk, you guys! No puedo cambiar Me siento cómoda No sé Pero bueno, aquí traigo los regalos míos Mi hermano le toqué yo del intercambio El día me tocó a mí y me regaló los lentes Yo no sé ya Y en el panel de cátedra Mañana, bueno, más al ratito vamos a ver los regalitos O tal vez ahorita ¡No! ¡No! ¡Gracias!